¿Qué es lo que la iglesia le canta a Samuel Joaquín? Este libro lo compré en una librería, allí en la sede central de la Iglesia de la Luz del Mundo en México. Yo miré a varios miembros que traían este himno de sus manos, y los miembros a veces cantan de este libro, siguiendo algunos de los himnarios. Es verdad que el himnario también contiene himnos de feliz cumpleaños para Samuel Joaquín, y su padre que ya murió, Arón Joaquín. Pero lo bueno fuera que solamente fueran himnos de cumpleaños, pero lo que realmente vemos es que se dicen mucho, mucho más cosas más blasfemiosas que un cumpleaños. Si así fuera la cosa, no tuviera ningún problema con eso. Pero es realmente otras cosas que se dicen en este mismo himnario lo que está causando los problemas. Déjenos ver algún ejemplo. Al gran apóstol del Señor es un guerrero contra el mal, pues el Señor lo eligió para nuestra salvación. Tiene usted la autoridad. En Él está la autoridad que nuestro Dios le entregó. El que oyeres a su voz, al Señor recibirá. Este título de este himnario se llama al gran apóstol del Señor. Observamos en esta cita el título gran apóstol del Señor aplicado a Samuel Joaquín. Aquí vemos claro que ellos lo consideran como un apóstol enviado directamente por Dios. Notemos también que el título de apóstol es usado dentro de un contexto de salvación, es catalógico. Además, dicen que Dios eligió a su gran apóstol del Señor para nuestra salvación, entre comillas. Es aquí donde el parecido con el apóstol salvador gnóstico se hace muy evidente. Para los que leen mi libro, ustedes pueden ver que esta es una noción que se encuentra mucho en el gnosticismo antiguo. Bueno, el himno dice además que el que oyeré a su voz, al Señor recibirá. Esto indica que recibir la palabra de Samuel es recibir la palabra de Dios. Significa que para sus seguidores, cuando habla Samuel, habla Dios. Por lo tanto, se deduce que Samuel debe de ser oído en cuanto a temas espirituales. Es precisamente por esta razón que la luz del mundo dice que en Samuel Joaquín está la autoridad de Dios. La noción de que el apóstol Samuel Joaquín es el salvador de sus seguidores, se encuentra en abundancia en la etnología de la luz del mundo. El hermano Samuel, como dicen ellos, es el ángel que Dios les ha enviado para la salvación. Dice otro himno en el mismo himnario, apóstol de Dios, hermano Samuel, usted es el ángel que Dios nos ha enviado para la salvación. Por eso le damos la honra y la gloria al gran salvador. Este se encuentra en el mismo himnario. Este título de himno se llama apóstol de Dios, hermano Samuel. Se observa en esta cita el título de ángel aplicado al apóstol de Dios de la luz del mundo. La práctica de aplicar ese título al apóstol salvador de la luz del mundo es muy común. Ellos dicen a Samuel, tú eres el ángel que alimentas mi ser. Escuchen nuevamente, la luz del mundo le dice a Samuel Joaquín, tú eres el ángel que alimentas mi ser. El título de este himnario se llama, hoy de nuevo estamos. Bueno, para las personas que leen el libro es imposible pasar por alto la influencia agnóstica de apóstol salvador en esta cita. Bueno, también se observa en esta cita que según ellos, Dios ha enviado a este apóstol para la salvación de los miembros de la luz del mundo. Se ve claro que el título de apóstol se está usando en un sentido gnóstico. Entonces, aquí ya parece que le están diciendo a Samuel Joaquín, salvador. Bueno, es interesante que esto está totalmente en opuesto a lo que dice la Biblia en Hechos 4, verso 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Según la Biblia, parte de Jesús no hay salvación. Pero miraremos más adelante que la luz del mundo cree que el Espíritu de Jesús muera realmente encarnado en el cuerpo físico de su apóstol salvador Samuel Joaquín Flores. Así razonan y creen que el salvador Jesús muera en su apóstol y que su salvador no es nadie más que Jesús mismo en Samuel. Esta noción es completamente gnóstica. Para la luz del mundo, el apóstol es un medio de salvación para el mundo. Aseguran que a la sombra de Samuel tienen las almas salvación. ¿Dónde están las pruebas? Aquí está otro himnario. Este himnario es también del mismo himnario y este título se llama Un Año Más de Vida. Aquí los miembros de la luz del mundo, y recuerden que eso, toda la iglesia está cantando esto al mismo tiempo y a cappella, sin instrumentos. Entonces, imagínense el que está viendo nomás las voces de toda la iglesia diciendo estas palabras a Samuel. Veniste a este mundo para ser siervo de Dios, viniendo a ser un medio para el mundo de salvación. A su sombra tiene la salma salvación. Oh, apóstol el Señor, habiendo pregonado a la salma salvación. En la cita previa, vemos que el apóstol viene a este mundo para ser el medio de salvación. Nótese que a la sombra de Samuel, tienen la salma salvación. Ahora, esta cita claramente muestra una marcada influencia agnóstica. En la siguiente cita, se observa que Samuel Joaquín es llamado una vez más, el medio de salvación. En este himno, es titulado, venimos todos a honrarle. Dice así el himno. Venimos todos a honrarle a usted, santo varón. Hoy es un día de gozo, de grande bendición. En este día naciera de parte del Señor, para que fuera a este mundo el medio de salvación. Una vez más, el medio de salvación. ¿Acaso nadie puede ver que hay algo mal con esto? ¿Acaso los miembros de la luz del mundo están tan ciegos que no puedan ni ver que están diciendo todos, miles de personas, que Samuel Joaquín, un hombre en México, es el medio de salvación? ¿Qué pasó con Jesús? ¿En dónde dejaron a Jesús? ¿Quién murió por los miembros de la luz del mundo? ¿Samuel Joaquín fue crucificado? ¿O fue Jesús? Cualquier persona que realmente ha estudiado su Biblia, inmediatamente ve que hay algo muy, muy mal aquí. Ahora, note, no se dice que Samuel es meramente un medio, sino el medio de salvación de ellos. La Biblia claramente contradice esta doctrina, cuando nos dice en 1 Juan 4, 14, que los apóstoles de Jesucristo han visto y han dado testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Note que el apóstol Juan no dijo que daba testimonio que Dios lo había enviado a Él mismo para ser el salvador del mundo, sino a Jesús. Los apóstoles siempre dirigieron la atención a Jesús. Los apóstoles de la Biblia dijeron, si quieres saber, Dios, mira, a Jesús. Jesús. Nunca dijeron, a mí, a mí cántenme, a mí díganme esto. Yo soy el medio. Nunca los apóstoles de la Biblia dirigieron la atención a sí mismos, siempre la dijeron a Jesús. Y esto es lo que no estamos mirando en la iglesia de la luz del mundo. Al contrario, están diciendo que un hombre que también necesita de un salvador, porque es un hombre pecador como todos los hombres, es el medio de salvación. Hay algo muy mal. Hay algo muy mal en la iglesia, la luz del mundo. Bueno, la Biblia, como dije ya, en 1 Juan 4, 14, dice que los apóstoles de Jesucristo han visto y dan testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el medio, el salvador del mundo. Vea también 1 Mateo 1, 15, Mateo 18, 11, Juan 3, 17, y 1 Tessalonia 5, 9. Según la Biblia, no hay ninguna indicación de que los apóstoles eran los mismos salvadores. Esta idea, blasfema, solo se encuentra en el Gnosticismo y ahora en la luz del mundo.